Un sistema soportado sobre una irracionalidad patológica con la que la violencia queda como recurso fundamental para lograr todos sus propósitos. Violencia que por estos días gana cada día más espacio, como le evidencia el cruel asesinato de Javier Ordóñez. Veamos lo que sobre este particular indica el informe de medicina legal. El reciente informe de medicina legal en el que detalla las causas de su muerte amerita que todo el país lo conozca. Es un informe escalofriante, pues deja a la luz pública la tortura a la cual fue sometido, producto del desprecio por la vida con la que están formando a los efectivos de la fuerza pública. Aunque en primera instancia se creía que las descargas eléctricas por disparos con pistola Taser eran la causa única de su deceso, el informe forense detalla golpes recibidos en su cráneo y los que le produjeron nueve fracturas. Pero la golpiza no paró ahí. La sevicia policial contra el indefenso hombre tirado en el piso le estalló uno de los riñones y lesionó gravemente el otro, con sección completa de arteria y vena renal correspondiente, contusiones múltiples en el cólon, trauma total del abdomen y acumulación masiva de sangre dentro de la cavidad abdominal. Según la necropsia, las lesiones se producen por múltiples traumatismos contundentes en abdomen y región lumbar. Según su hermano que es médico, las únicas partes del cuerpo del asesinado que no reportan lesiones son las axilas y el ano. Producto de este asesinato se han conocido múltiples denuncias sobre todo tipo de violencia policial al interior de los CAI, las que reflejan que no estamos ante un suceso particular al desquicio de uno o dos agentes, sino a una convicción de quienes se embriagan con un supuesto poder que descansa en sus armas y uniforme. Comportamiento que no es una enfermedad, sino la lógica manifestación del poder, el mismo que desprecia la vida, pues es expresión de muerte. La impunidad que los rodea y ampara permite que el comportamiento sea práctica cotidiana. La sociedad ha dicho basta. Ojalá no lo olvidemos.